Muchísimas gracias Joaquín, pues ahí lo tiene usted, bastante, bastante movilización la que hay allá en la zona en donde se está construyendo esta empresa cervecera. Vamos a estar muy pendientes porque precisamente uno de los voceros de esta manifestación aseguró que van a permanecer en esa zona en donde se está construyendo la cervecera. Por tiempo indefinido vamos a escuchar qué fue lo que comentó. Aquí hemos estado ya bastante tiempo y porque no estamos de acuerdo en que se construye este acueducto que prácticamente va a dejar sin agua, no nada más al Valle de Mexicali sino a la ciudad también.